Lozoya dio más de 1.200 millones de pesos a cúpula sindical de Pemex, esto lo dijo Octavio Romero. Específicamente el director general de Pemex reveló que durante la administración de Emilio Lozoya, la dirección general de la compañía mantuvo un acuerdo con la cúpula sindical, entonces a cargo de Carlos Romero. Esto para entregarles más de 1.200 millones de pesos sin comprobar el destino de estos recursos. Manejaban una fortuna y lo que hicimos nosotros fue cancelar eso, le dijimos que esta era una nueva administración y que eso no iba, detalló ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura. Y es que no solamente se reveló esta cuestión, sino también el director de Pemex dijo que los gastos millonarios en celulares, viajes y congresos con Enrique Peña Nieto eran algo constante. Octavio Romero reveló que en la administración de Peña Nieto se gastó aproximadamente 6.834 millones de pesos en materiales de sanitización, limpieza, telefonía móvil, estudios, investigaciones, su contratación de servicios de terceros, comunicación social, pasajes aéreos, viáticos, congresos, convenciones y exposiciones. Octavio Romero dijo que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se implementó en Pemex una política de austeridad con la que ha logrado ahorros importantes. Refirió que el promedio para estos rubros se gastaron anualmente 2.000 millones de pesos, lo que significa una economía de 14.425 millones de pesos. Cifras realmente que son importantes y que nos dan a entender los gastos millonarios en la administración de Peña Nieto. Además rechazó que Pemex sea una empresa no productiva una carga para el estado, pues en un comparativo está arriba de otras petroleras, hablando de la tasa de éxito comercial y del costo de descubrimiento en el mundo. Aún cuando muchos expertos han dicho que Pemex es una carga, el director dice que están completamente equivocados. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.